¡Mil novecientos cuarenta años yo! ¡Mil novecientos cuarenta años! Y le decía, oye tu niña me ha robado el corazón Señor seguinte, no diga eso, porque hasta miedo me da Amar de todo, yo soy chiquilla, tengo doce años de edad Música Cuando ya vio que era imposible que Balvinas lo quisiera Dijo a su gente, yo me la llevo, aunque por ella me muera Música A pocos precios se caminaron, y en otro vestido de hombre Música Ya me despido, lindas morenas Del estado de Sonora Música 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 Música